Fasista, te tendrás que ver con los tribunales de la república para que demuestre la infamia contra el comandante Chávez. Ya basta la infamia contra la memoria del comandante Chávez. Ya basta ya. Tiene que actuar la justicia. Respeto a Chávez, respeto a su familia, a sus hijos, a su madre, a su padre. Ya basta ya. No vamos a aceptar más que se estén metiendo con la memoria del comandante Chávez. Así a la ligera cuando ha sido tanto dolor en nuestra alma, ¿verdad? Es como que se metan con el padre de uno. Imagínense ustedes que uno tenga a un familiar muy querido batallando por su vida en su casa y tenga a alguien en la cuadra mal hablando de ese familiar despotricando, poniendo en duda, burlándose. Un irrespeto permanente contra el pueblo. No lo vamos a permitir más. Lo que hizo este fascista ayer ya se acabó. Se acabó. Él tendrá que demostrar ante los tribunales la infamia que ha lanzado contra la familia y contra la memoria de Hugo Chávez. Tendrá que demostrarlo.